El decomiso de 600 kilogramos de cocaína y la captura de cinco personas fue el resultado de un trabajo en Altamar que efectuaron los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD del Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con personeros de la Agencia para Control de Drogas, la DEA, consiguiendo de esta forma dar otro golpe al narcotráfico. Tal cual lo indicó el ministro de Seguridad en Ejercicio, Luis Carlos Castillo, el hecho se dio en aguas del Pacífico Costarricense, específicamente a 800 millas de Matapalo, lugar en que la Guardia Costera estadounidense interceptó una embarcación costarricense tipo panga con cinco tripulantes a bordo y en el cual se transportaban 30 sacos con droga. De esta forma, la PSD revisó los 30 sacos y contabilizó un total de 600 kilogramos de cocaína. Esto se dio durante este martes cuando las autoridades estadounidenses llegaron a Puerto Golfito en Punta Arenas. Una vez en tierra, los agentes de la Policía de Control de Drogas corroboraron que los capturados cuentan con antecedentes, que van desde homicidio hasta abuso sexual, entre otros. Los oficiales indicaron que la embarcación cuenta con el nombre Cool Running X. Este 30 pies con motor de 200 caballos de fuerza, cuyo propietario es un sujeto de apellido Ruiz, de 31 años, quien fue pasado por robo agravado, infracción a la ley de caza y pesca, robo agravado en cinco ocasiones, portación de arma blanca e infracción a la ley de protección de fauna silvestre y robo. En tanto, los cinco tripulantes capturados por el delito de tráfico de drogas fueron identificados como López Álvarez, costarricense de 49 años, pasado por abuso sexual contra un menor de edad. López Gómez, costarricense también de 30 años, pasado por homicidio y conducción temeraria. Minia Quintero, es colombiano de 19 años, Reina Estupiñán colombiano de 24, así como Arroyo Porto Carrero, también colombiano de 32, estos no registran antecedentes.